sanita sanita salió la papaya ni a guanosa dijo aquel bien maciza miren qué rica miren todas las semillas de guardarlas en una bolsa sembrarlas tal vez los da un palo de papaya mucha ya sabrán ustedes miren las amiguitas para sembrar la verdad y a ver si lo dan para los papayas pero a ver va como aquí bien caliente es raro ver un palo de papaya aquí imagínense qué más quieren pues una papaya deliciosa salvadoreña miren de los naranjos del lado más helado freio están sacando de las semillas mira que más quieren mucha miren así que siempre hagan su comentario qué opinan verdad de esta papaya como la miran una rica deliciosa si está grande miren grandes trozos de papaya ay ya me está haciendo agua a la saliva llama a la tentación miren miren papayón esa papaya delicia ahí están cortando la otra miren qué rica papaya miren uno, dos, tres miren aquí están la otra vez hay la luz verdad pero miren esta papaya está deliciosa y pues mostrándoles un poco de lo que se puede comer verdad a mí pues me gusta compartirte con ustedes y también gracias gracias a un amigo que pues mandó una bendición para que nosotros comiéramos papaya y pues ahí pues para la cena que Dios se lo multiplique yo no menciono el nombre porque como ellos por privacidad ellos me lo dicen que no menciona el nombre pero gracias a él verdad a esa persona que mandó para que hiciéramos la cena y esta rica papaya la compramos yo le agradezco todo corazón y gracias por apoyarme gracias por comentar gracias por ver los videos deseándoles un año nuevo lleno de muchas bendiciones y prosperidad en su vida en su trabajo todo verdad gracias así que miren qué delicia espero que les guste el contenido pues y siempre comenten denle like compartan los videos para que hagan más amigos acá en el salvador de vez que se unan más a estos videos que hacemos de todo verdad hacemos de todo un poquito de lo que podemos hacer yo sé que hay videos que son tan mal con el con el sonido verdad pero como les he dicho yo trato de hacer lo que yo puedo siempre se los he dicho trato de enfocar bien y a veces cuando hacemos videos en la carretera pues yo sé que se oye el viento feo pero trato de quitarles el sonido y ponerles un audio de música de aplicaciones pero aquí compartiendo con ustedes un rato de esta deliciosa papaya como está el vista dulcita está bien dulce de ser Luis está dulce la papaya a Luis le ha encantado pero estaba haciendo frío en los naranjos para Luis imagínense estaba haciendo un frío en los naranjos pero vimos ahí esta papaya y dijimos hay que comprarla para llevarla para la casa y para que ustedes vieran ahí la papaya está bien maciza está bien dulcita es lo que más nos gusta de verdad comer algo que te ayuda también para tu estómago no puede hacer una digestión bien esta papaya te ayuda hay muchas personas que también no pueden ir al baño comiendo papaya esto les ayuda bastante para ir al baño y pues porque es nutritiva es deliciosa te da hasta vitaminas así que nos vamos a ir despidiendo de este corto video deseándoles bendiciones éxito para su vida y que Dios me los bendiga a todos gracias por su like gracias por comentar gracias por suscribirse y bienvenidos a los que están suscribiendo a los nuevos que están uniendo más al salvador de vez bendiciones para todos y nos vemos hasta el próximo video bye 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 bye